Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Nutribella. Hoy hablaremos de la hierba golondrina, una planta que nos ofrece propiedades terapéuticas realmente bondadosas. Mi nombre es Víctor Hugo y estaremos comentando sobre esta especie medicinal que tiene la capacidad de apoyarnos para atender distintos problemas de salud. Platicaremos entonces de la hierba golondrina que nos aporta beneficios para tratar con éxito padecimientos que hoy por hoy, que hoy por hoy están afectando a una gran cantidad de personas. ¿Qué haces con nosotros? ¡Comenzamos! Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. La hierba golondrina es una planta cuyos usos medicinales se reconocen desde la época prehispánica. Francisco Hernández en el siglo XVI la describe en primer lugar como antidiarreica, de utilidad para tratar problemas oculares como manchas en la córnea. Además de algunos padecimientos de la piel. Posteriormente, 400 años después, Alfonso Herrera en el siglo XX la reitera útil para enfermedades cutáneas. Maximino Martínez la refiere como catártica, contra el estreñimiento, empleada para atender manchas de la córnea, dermatosis, enteritis, inflamación del intestino delgado, para cuando se presenta una hemorragia o sangrado nasal. Y finalmente la menciona para tratar vómito con sangre. Por último, el siglo pasado, la Sociedad Farmacéutica de México la reporta para la dermatosis y la tiña. Estos mismos usos medicinales han perdurado hasta la actualidad. Por ello, entendemos que posee una efectividad terapéutica ante las aplicaciones antes mencionadas. La hierba golondrina se ha usado para tratar afecciones hepáticas. Es una planta que presenta propiedades antivirales y depuradoras. Al beber, en forma de té, no solo logramos desintoxicar nuestra sangre, sino que además logra estimular la formación sanguínea. Tiene propiedades terapéuticas para atender diversas enfermedades, tanto ingerida o bebida administrada vía interna, como en su amplio uso externo. En su uso interno, la podemos administrar para afecciones de hígado, problemas de vesícula biliar. Es un tónico renal muy reconocido, por ello se utiliza para fortalecer los riñones y toda la vía urinaria. Incluso trata los dolores en la uretra. Por otro lado, es eficaz para eliminar, pues, un video de oídos y para tratar algunos casos graves como la leucemia. Respecto al uso externo, podemos decir que es extraordinario aplicando terapias para afecciones de los ojos y de la piel. También se utiliza para las hemorroides y cuando se presenta escozor o picor en el recto. Además, ofrece buenos y prontos resultados para el irsutismo, que es cuando una mujer presenta vellosidad un tanto masculina en la cara, en el pecho o en la espalda. Las acciones terapéuticas de esta planta medicinal están centradas principalmente en los fitoalcaloides que contiene, los cuales han demostrado una actividad colerética, colagoga, antiespasmódica y antimicrobiana, además de ser inmunostimulante y antitumoral. A la hierba de la golondrina se le atribuyen diversas propiedades medicinales. De manera coloquial se prepara infusiones sirviendo la planta entera o pulverizada para beber durante el día como agua de uso. Principalmente es recomendada como un diurético efectivo o como un purgante, de igual manera para el tratamiento de afecciones renales y urinarias. Puede también mezclarse, puede mezclarse esta planta por ejemplo con hierba mate. Juntas son efectivas para eliminar cólicos, para evitar retención de líquidos, por lo que representa una interesante opción para personas que buscan bajar de peso. Ahora bien, si lo mezclamos con barbasco y estrellita, atendemos dolores de vejiga y problemas con la menstruación. Si machacamos las hojas y el tallo frescos, obtenemos una savia, la cual se aplica durante el día sobre cualquier tipo de verruga, para eliminarlas y evitar que reaparezcan. Vamos a seguir platicando más sobre todas las propiedades terapéuticas de la hierba golondrina, para poder aprovechar cada una de sus virtudes medicinales. Volvemos. Séptimo Congreso Internacional Siempre Saludable aquí en Guadalajara, Jalisco. Ven y mejora tu salud. Asiste a Expo Guadalajara, 27 y 28 de mayo, séptimo Congreso Internacional Siempre Saludable. Visita nuestra página exposiempresaludable.com.nx Estamos de regreso en su programa Nutribella y lo invitamos a que nos siga a través de nuestras distintas redes sociales. Lo puede hacer directamente de nuestra página que es www.radio.lavosdelangeldetusalud.mx Allí nos puede seguir a través de Facebook, de Twitter o bien puede bajar nuestros podcast de radio o buscar nuestros videos de YouTube. Todo lo encuentra directamente en nuestra página oficial www.radio.lavosdelangeldetusalud.mx Usted entra y hasta abajo, en la parte inferior se encuentran los íconos de las distintas redes sociales. Lo invitamos, lo invitamos a que nos siga. Continuamos platicando de la hierba golondrina, esta planta que encontramos con facilidad en México y que se ha utilizado durante muchísimo tiempo. Esta hierba medicinal se puede utilizar aplicando colirios directamente en los ojos para tratar problemas oculares como conjuntivitis, como orzuelos y todo tipo de infecciones en esta zona. Cabe mencionar que podemos utilizarla con toda confianza. Los colirios son preparaciones especiales destinadas a ser aplicadas exclusivamente en los ojos. Incluso esta planta tiene este nombre, hierba golondrina, porque estas aves, las golondrinas, la usan para lavarle los ojos a sus crías. De esta observación que tuvimos como seres humanos es que hoy en día la utilizamos de la misma manera con grandes resultados. Además, podemos utilizar esta planta para tratar otras afecciones como el pie de atleta. En este caso se prepara de una manera muy sencilla. Primero es necesario hervir una cucharada sopera del polvo de hierba golondrina en un litro de agua. Después de retirar del fuego, agregar una cucharada sopera de alumbre en polvo para que se mezcle perfectamente bien. Por último, utilizar únicamente de manera externa. ¡Ojo! No se ingiere, solo de manera externa. Para tener problemas como cuando se padece pie de atleta, hongos en las uñas de los pies o mal olor. Se realizan pediluvios todos los días hasta resolver el problema en su totalidad. Ahora bien, si queremos desinflamar la mucosa digestiva, recomendamos beber una taza de un cocimiento de hierba golondrina en ayunas durante dos o tres semanas. Este mismo cocimiento, la hierba golondrina solita, se usa para tratar problemas de amigdalitis. Para estos casos se deben hacer gargarismos. Para desinflamar las hemorroides y atender la prostatitis, se realizan baños de asiento. Y para atender problemas vaginales, como inflamación o infecciones, se utiliza la hierba golondrina en lavados vaginales. Ofreciendo buenos, buenos y prontos resultados. El uso de esta planta se extiende en todo nuestro país. Para las enfermedades oculares como ojos llorosos o nubosidad. También se indica en trastornos digestivos como diarrea, empacho, flatulencias, estreñimiento, disentería, inflamación en el estómago y mal. Para estos padecimientos, la forma más común de su uso es suministrándola en forma de té. Y la verdad es que podemos recomendar ampliamente a la hierba golondrina gracias a todas las propiedades terapéuticas que nos ofrece para tratar con éxito padecimientos renales, digestivos, dérmicos y oculares principalmente. Lo único que debemos saber es en qué momentos y para qué tipo de situaciones podemos recomendarla para entonces sí ofrecer un tratamiento efectivo. Para ello, lo invitamos. Lo invitamos a nuestros cursos de asesoría en Herbolaria en cualquiera de nuestros planteles. Le voy a dar la dirección de dos planteles para que usted tome nota. Plantel Querétaro, Querétaro. Pide informes al teléfono 01442. Es la clavelada, teléfono 213-5596. La escuela está muy cerca de la autopista México-Querétaro, casi esquina con la calle de Corregidora Sur. Plantel Toluca, Estado de México. Informes, teléfono 01722. Es la clavelada, teléfono 223-4512. La escuela está a una calle saliendo, saliendo de la terminal de autobuses allá en Toluca. Lo esperamos, lo esperamos para que se una a esta noble profesión. Búsquenos en Facebook con el hashtag Aprende Herbolaria. Me despido, pero antes déjeme decirle algo. La visión es el tacto del espíritu. Por favor, cuide sus ojos. Cuide su salud. Cuídese usted. Mi nombre es Víctor Hugo y no lo olvide. Nos vemos muy pronto. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!